MENTE ANIMAL ¿Son conscientes los animales? La conciencia es lo que diferencia a los humanos de los animales, ¿o no lo es? Esta es Kate Moss y se llama así porque cuando la recogimos estaba muy delgada. Esa otra tiene un tamaño excepcional, es más vieja y la llamamos mami gorda por lo grande que es. Están felices sentadas a tu lado, contemplando lo que pasa o viendo la tele. Mientras reciban un estímulo estarán contentas. Sí, son conscientes. Esta es Nygur, nuestra ardilla domesticada. Creo que es consciente. Juega con el perro y se aprovecha de que no le permitimos que sea brusco con ningún animal que entre en casa. He tenido perros desde los cuatro años. Si vives con un perro y lo quieres de verdad, tienes que pensar que es un ser consciente, como nosotros. La mayoría de los dueños de mascotas creen que sus animales son conscientes, que tienen noción de quiénes son, pero ¿la tienen? Quizá incluso el más humano de los animales, el chimpancé, no sea consciente en absoluto. Esta cuestión parece trascender los límites del análisis científico, pero los investigadores están hallando modos de estudiarla. La palabra consciencia se inventó hace 300 años para descubrir el hecho de que sabemos que tenemos pensamientos y sensaciones. Nos damos cuenta de lo que experimentamos. Sabemos que existimos. De alguna manera, creamos una imagen en nuestra mente de las impresiones que recibimos del exterior. Sentimos, vemos, oímos, olemos cosas. Damos por hecho que los demás humanos perciben de modo similar, pero ¿qué pasa con los animales? Los científicos, como el resto de nosotros, tienen diferentes opiniones sobre esta importante materia. Me he sentido fascinada al estudiar el tema de la consciencia animal. En mis comienzos no hubiera podido estudiar la mente del chimpancé, porque se consideraba que solo los humanos tenían inteligencia. Sigue habiendo dos opiniones extremas. Hay gente que antropomorfiza hasta un grado absurdo y cree que los animales son como los seres humanos. Y hay algunos científicos que, de manera fría, piensan que solo los humanos tienen esos atributos. En general, la gente está empezando a aceptar que los animales son seres inteligentes, que sienten y piensan. Por supuesto que ninguno de nosotros sabe si los animales son o no conscientes. En mi opinión, los humanos somos conscientes y los animales no. ¿Tiene Iguan razón? ¿Animales como las mangostas carecen de inteligencia y de consciencia? Estas mangostas que juegan entre la basura en una granja del Kalahari parecen ser conscientes, pero no sabemos lo que ocurre en la mente de una mangosta, incluso si la tiene. Poseen cerebro, sí, pero no podemos saber por intuición si son conscientes. Necesitamos plantear preguntas que puedan responderse mediante experimentos. Para hacer eso debemos definir los posibles tipos de consciencia. ¿Se forman las mangostas una imagen del mundo que las rodea? ¿Se dan cuenta de que hay otras mangostas? ¿De lo que hacen? ¿Y de lo que piensan? Y la pregunta más compleja de todas. ¿Es una mangosta consciente de sí misma? ¿Tiene una mente, un yo interior o es en definitiva una máquina biológica? En este documental intentaremos averiguar si los animales poseen este tipo de consciencia. ¿Es un ave consciente? ¿Una mangosta? ¿Un escarabajo? El escarabajo posee sentidos distintos a los nuestros. Puede que tenga consciencia de su mundo, pero es bastante distinta de la nuestra. ¿Cómo podemos empezar a hallar respuestas a estas preguntas? Tenemos que investigar lo que significaría vivir y actuar sin ser conscientes. Por ejemplo, no podemos imaginarnos de qué manera nuestros ojos pasarían información a nuestro cerebro sin que nos enteráramos. Parece inimaginable que viéramos sin tener consciencia de ello. Este hombre no advierte lo que le rodea. Cuando Graham tenía ocho años, sufrió un accidente que dañó la parte de su cerebro que procesa la visión. A Graham no le pasa nada en los ojos, pero no es consciente de qué ve. Graham tiene visión ciega. Cree que no puede ver nada que esté a su derecha. El profesor Lawrence Winstrak de la Universidad de Oxford ha estado estudiando el cerebro de Graham. Utiliza un láser para proyectar formas sobre el lado ciego de Graham. Graham dice que no ve nada, pero lo increíble es que cuando se le fuerza a imaginar, es capaz de trazar con la mano el contorno de las figuras. Su cerebro recibe información de sus ojos sin que su mente forme una imagen. ¿Podemos encontrar algún sentido a esto? ¿Puede ayudarnos a comprender si los animales son o no conscientes de lo que ven? Graham era un misterio incluso para sí mismo, pero al menos podía decirnos cómo se encontraba. Hace 30 años participé en un experimento. Estuvimos estudiando a una mona que tenía un daño cerebral muy parecido al de Graham. Se había quedado totalmente ciega. Había renunciado a intentar ver. Llevaba 18 meses ciega cuando la conocí. Tuve la corazonada de que ocurría algo que podría revelar una capacidad de visión de la que ni ella misma se daba cuenta. Así que empezamos a trabajar y unos días después la mona empezó a fijarse en lo que yo hacía. Yo sostenía en la mano un trozo de manzana y ella primero la observaba y luego extendía la pata para tratar de cogerla. Pensé que eso era extraordinario porque se suponía que era ciega. Lo que Helen en verdad no tenía, como ocurría con las personas, era la sensación de ver. De que sus ojos percibían la luz, los colores... No tenía esa experiencia. Lo único que tenía era una noción. Helen sabía lo que ocurría a su alrededor. Sabía que había agua en el suelo, que había un obstáculo a su izquierda, lo que fuera. Pero no podía sentirlo. Helen nos demuestra que si un mono con un daño cerebral no es consciente de que ve, un mono normal podría serlo. En 1966, algunos psicólogos realizaron uno de los experimentos más relevantes en el estudio de la conciencia. Estaban seguros de que probarían que los monos son seres conscientes. Los psicólogos emplearon una mona con el mismo tipo de lesión cerebral que tenía Grasham. Parecían no ver por un lado. La mona no puede decirnos lo que percibe. En lugar de eso, aprieta un botón y recibe alimento. Esta es una reconstrucción del experimento. Al animal se le enseña una luz verde que o bien está a la derecha, su lado ciego, o a la izquierda, y tiene que apretar un botón. Si cree que no hay ninguna luz, aprieta el botón azul. Cuando se enciende una luz a la izquierda, la mona aprieta el botón. Esto está bastante claro. Si ninguno de los botones verdes está encendido, ella aprieta el botón azul. Así nos hace saber que no ve ninguna luz verde. Cuando se enciende una luz verde a la derecha, su lado ciego, la mona aprieta el botón y hace lo mismo con el botón azul. La mona puede ver la luz verde, por eso la pulsa, pero no se da cuenta de que la ve, por eso también aprieta el botón azul. Igual que Graham, la mona no es consciente de lo que ve. Por regla general, el cerebro de un humano y el de un mono procesan la visión siguiendo este camino. Y cuando eso ocurre, los monos y nosotros nos damos cuenta de lo que vemos. El cerebro de Graham se ha adaptado de tal manera que usa un antiguo camino a través del cerebro medio que procesa su sentido de la vista. Su cerebro procesa la información, pero no ve ninguna imagen. Él no es consciente de que ve. Animales como las musarañas y las palomas solo tienen este camino, y su cerebro procesa la información que recibe de los ojos del mismo modo que Graham. Puede que vean sin advertirlo. Aunque algunos animales, como los monos, puedan ser conscientes de lo que ven, otros puede que no posean el mismo tipo de conciencia. ¿Podrían los animales ignorar otras sensaciones? ¿Saben lo que es el dolor? Un animal puede reaccionar cuando se hace daño, pero no estamos seguros de que sienta dolor. ¿Podría un animal saber que ha sido herido sin experimentar nada? Podemos ilustrar los problemas estudiando el comportamiento de un robot relativamente sencillo. Este robot ha sido programado para que, al golpear un objeto en frente de él, empiece a retroceder. Cuando vemos ese comportamiento en un perro, suponemos que lo hace porque siente algo. Por supuesto, no hacemos ninguna suposición para esta máquina. Quizá merezca la pena pensar qué haríamos para convencernos de que este robot siente algo de verdad. Hay dos cosas obvias que podríamos hacer. Una sería hacer que se pareciera a un animal. Estamos tan imbuidos de la idea de que los animales sienten, que si cubriéramos a este robot con pelo y le pusiéramos ojos, nos inclinaríamos a creer que siente algo. Lo segundo que podríamos hacer es conseguir que hable. Los animales no pueden hablar para convencernos de que sienten dolor. ¿Se dan cuenta de que sufren? Los pescadores en general afirman que los peces no sienten dolor. Pero, ¿podría ser este pez consciente? Los últimos estudios han demostrado que el cuerpo de este pez está lleno de endorfinas. En los seres humanos, estas hormonas actúan como analgésicos naturales. Este pez contiene ocho veces la cantidad normal. Pero la ciencia solo nos revela lo que ocurre dentro del cuerpo de este pez, no lo que sucede en su mente. ¿Cómo podemos saber si los animales sienten dolor? La profesora Tempelt Grandin, experta en desarrollo animal, padece un tipo de autismo que, en su opinión, le hace tener la misma clase de conciencia que los animales que estudia. Yo pienso con imágenes. Es como tener películas y cintas de vídeo en la cabeza. No pienso con palabras. He descubierto que las personas que piensan basándose en el lenguaje verbal suelen decir que las vacas no pueden pensar. No se imaginan lo que sería pensar sin el lenguaje. Como yo pienso con imágenes, creo que decir eso es una tontería, porque supongo que esas vacas piensan con imágenes igual que lo hago yo. Las vacas son conscientes. Creo que sienten dolor. Creo que todos los mamíferos superiores sienten dolor. Y es absurdo pensar que los animales no pueden sentir dolor. Hay personas que creen que se puede realizar una castración y que los animales enseguida echan a andar y se ponen a pastar. Pero dado que el ganado es una especie animal de presa, disimula el dolor. Este es Beck. Una castración. Vamos a escuchar tu corazón. Bien. Va a ser castrado. Es decir, vamos a estirparle los testículos. Creo que cualquiera reconocería que se trata de algo bastante doloroso. Yo creo que los animales sienten dolor y eso es debido a que si te fijas en su anatomía, en el modo en que los nervios se conectan entre sí, ves que sus nervios y los nuestros siguen el mismo camino hacia el cerebro. Tienen un sistema nervioso central como el nuestro y sus nervios liberan las mismas substancias químicas. A Beck se le aplica un anestésico. La anestesia sirve para bloquear la consciencia del dolor mientras está presente el estímulo doloroso durante la intervención. Así los animales se recuperan mucho mejor y su estado mental es satisfactorio si les aliviamos el dolor. Bien, acabo de extraer uno de los testículos de su escroto. Y el testículo está unido por el cordón espermático. Este contiene nervios y vasos sanguíneos. Podemos notar que el pulso se acelera cuando coso el cordón espermático. Eso significa que si el perro estuviera consciente podría notar el dolor sin anestesia y respondería a ese dolor. Pero como está anestesiado, no percibe ese estímulo. Creer que los animales sienten dolor es una decisión moral que se justifica al saber que sus reacciones físicas son similares a las nuestras. Beck se ha recuperado de la anestesia y está lo bastante bien como para volver a casa. Podemos buscar similitudes entre nosotros y los animales en otros aspectos de la conciencia que van más allá de sentir dolor. La mayor parte del tiempo somos selectivos con respecto a lo que nos enteramos y algunos animales parecen tener también esta habilidad. Si una mangosta concentra su atención en algo concreto parece que es consciente de ello. Su atención es como el destello de una linterna. Un destello amplio ilumina débilmente una zona grande pero cuando surge algo importante el destello se vuelve fino e intenso y enfoca esa cosa. En este caso, un águila. Ahora que pasó el peligro puede fijar su atención en otra cosa o en nada en absoluto. Los seres humanos podemos dejar de tener conciencia de lo que nos rodea durante unos momentos y funcionar como si tuviéramos un piloto automático. Sam regresa a casa en bicicleta pero su mente consciente no presta atención. Aunque no nos concentremos podemos cambiar las marchas y seguir el camino correcto pero tenemos la mente en otra parte. Ya llega el fin de semana y voy a quedar con esa chica. Pero si ocurre algo de repente volvemos a enterarnos de lo que estamos haciendo. Perro estúpido. No podemos señalar la parte del cerebro que crea la conciencia pero hay una región llamada Girussinguli que se pone a trabajar cuando prestamos atención y nos fijamos en lo que nos rodea. También los perros tienen esta región en su cerebro y quizá ellos y otros animales con Girussinguli fijan su atención. Si la biología y las respuestas de un animal son similares a las nuestras pueden tener una conciencia similar pero ¿podría una criatura por completo diferente de nosotros ser consciente? Hay una prueba para saber si los animales se forman una imagen de su entorno. Imaginemos que nos vendan los ojos y nos llevan a una calle de una ciudad que conocemos. Una vez que nos quitamos la venda ¿cómo sabríamos dónde nos encontrábamos? La mayoría nos formaríamos una imagen mental de la ciudad y la emplearíamos para averiguar nuestra situación. Visualizaríamos el mejor camino para ir desde donde estamos a donde queremos ir. ¿Tienen imágenes mentales los animales? Si es así ¿demostraría eso que son conscientes? Según un investigador este insecto podría tener un alto nivel de conciencia. Llevo 26 años trabajando con abejas de la miel y siempre me han entusiasmado por su complejidad su comportamiento social y el modo inteligente en que viven. Lo que pueden ver en la pantalla es una serie de secciones que atraviesan el cerebro de una abeja desde la parte frontal a la posterior. Y los distintos colores muestran las distintas franjas de células que controlan las actividades y el comportamiento general de las abejas. Si observamos a una abeja en particular en este cerebro concreto de 860.000 células hay una estructura compleja que llamamos el tronco del champiñón que en esencia realiza todas esas complicadas funciones que asociamos con cerebros como el nuestro. El cerebro de las abejas puede funcionar más o menos como el nuestro pero ¿tienen imágenes mentales de su mundo? Para averiguarlo uno de los colaboradores de Rund ha enseñado a las abejas a volar desde su colmena hasta este comedero donde se las premia con azúcar. El único camino que han aprendido es ir desde la colmena hasta la comida. Luego regresan a la colmena siguiendo la misma ruta. En la colmena las abejas descargan todo el néctar y vuelan al comedero pero el investigador tiene otro plan mete a una abeja en un recipiente opaco y la deja unos cientos de metros más allá. Cuando la suelta esta no puede ver el comedero ni la colmena porque el seto está en medio tiene que orientarse reconociendo donde se encuentra. La abeja vuela directa hacia el puesto de comida. Esto demuestra que la abeja tiene una imagen mental de toda la zona un mapa mental aunque no podamos estar seguros de si es consciente de tener esa imagen en la cabeza. Siéntate, siéntate eso es, muy bien. La doctora Sarah Boysen realiza una prueba en la que la chimpancé no solo debe memorizar un mapa sino que tiene que entender qué es un mapa. Le muestra a Shiva un modelo a escala del cuarto de juegos un mapa tridimensional y esconde una lata de bebida de juguete en alguna parte del modelo esta vez dentro del armario. Dentro del armario ¿has visto? Pongo la lata dentro ¿la ves? Esta es la lata de verdad recuerda que hemos puesto la pequeña dentro ahora quédate quieta es solo un momento quédate ahí Sarah esconde la bebida real dentro del verdadero armario la tarea de Shiva es encontrarla ¿recuerdas donde la hemos puesto? ¿no lo recuerdas? mira, Shiva presta atención ahí está ahí está en el armario ¿es fácil? no Shiva tiene que entender que el modelo representa la habitación real Shiva encuentra la bebida esto prueba que comprende que el modelo es una imagen de la habitación por eso piensa de modo consciente animales tan distintos como las abejas y los chimpancés parecen tener imágenes en la mente los humanos vinculamos las imágenes a la creatividad y la imaginación alguien con una viva imaginación es considerado un soñador y en cierto modo soñar parece estar vinculado con la sensación que tenemos en nuestra mente de que somos conscientes de existir ¿sueñan los animales? James y Emily duermen con su perro Ken cuando todos están dormidos disminuye su actividad cerebral pero después de una hora y media parece que sus cerebros vuelven a ponerse en marcha y están tan activos como cuando los niños y el perro están despiertos ahora están en la fase de los movimientos oculares rápidos o fase more del sueño fase REM en inglés entonces es cuando soñamos algunos animales como los perros experimentan esa fase REM ¿es esto una prueba de que sueñan? estoy segura de que Ken sueña que caza conejos porque se mueve nervioso mientras está dormido los perros los gatos la mayoría de los mamíferos y algunas aves tienen sueños REM y puede que sueñen resulta extraordinario que hace 250 millones de años pudo haber animales que soñaban habitando nuestro planeta los investigadores acaban de descubrir que un animal como el ornitorrinco del que no se esperaba en absoluto tenía sueños REM esta criatura evolucionó hace millones de años los científicos no creían que animales tan primitivos como este podían tener sueños REM algunos investigadores se aventuran a decir que esto ya sucedía con animales más antiguos que el ornitorrinco los dinosaurios como los dinosaurios ¿soñaban los dinosaurios? ¿qué clase de pesadillas tendrían? los seres humanos nos consideramos especiales diferentes aunque hemos visto que los monos son conscientes del mundo que les rodea y que parece probable que haya animales que se formen imágenes en la mente incluso puede que algunos sueñen pero solo nosotros poseemos el lenguaje algunas personas defienden que el lenguaje es lo que nos hace de pleno conscientes según esta teoría los animales solo podrían ser conscientes si pudieran pensar con palabras pero carecen de lenguaje o no estos monos de la isla de Cayo Santiago en Puerto Rico tienen dos gruñidos distintos para referirse a la comida el profesor Mark Hauser de la Universidad de Harvard cree que estos gruñidos equivalen a palabras Mark cree que uno de estos gruñidos es para la comida aburrida como la comida corriente de un mono es como si el animal dijera patatas otro gruñido es para la comida apetitosa como los mangos que más o menos serían caviar para un mono si los monos pensaran con palabras ¿sería eso una prueba de que son bastante conscientes? cuando realizamos un experimento con una grabación empezamos reproduciendo un gruñido repetido el grito que realizan cuando ven una comida de baja calidad algo parecido a nuestra patata cocida tras reproducir el sonido varias veces el animal deja de responder sobre todo cuando está frente al altavoz entonces es cuando reproducimos el sonido que llamamos el arco armónico algo parecido a nuestra palabra caviar y cuando oye este sonido de pronto el animal se detiene y se da la vuelta hacia el altavoz como si hubiera renovado su interés por el sonido reproducido las palabras transmiten ideas y si los monos tuvieran palabras en la mente podrían tener pensamientos conscientes pero ¿podría un insecto usar palabras? si las abejas poseyeran algún tipo de lenguaje ¿no significaría eso que serían conscientes? las abejas se comunican entre sí por medio de una danza la danza de la abeja es un tipo de lenguaje por señas ella habla a las demás del tipo de flores que ha visitado y además es capaz de precisarles el camino y de decirles a qué distancia están las flores las otras abejas no las han visto antes pero son capaces de volar directamente hacia ellas ¿se trata de un auténtico lenguaje? las abejas transmiten información sobre las flores usando símbolos las abejas poseen un sistema muy eficaz para comunicarse entre sí pero no es un lenguaje lo que hacen es responder de una forma concreta a la calidad de la flor del néctar que han probado este es un tipo de comunicación que resulta muy diferente del lenguaje humano y no conlleva más intencionalidad que el aviso que puedan dar las flores a las abejas al indicarles que hay néctar disponible según igual las abejas no son más conscientes que las flores con seguridad esto evidencia una forma compleja de conciencia la imaginación Alice ha creado un mundo imaginario en su mente tiene tres años y posee un lenguaje lo bastante avanzado como para dar forma a su imaginación ¿tienen los animales capacidad para pensar en criaturas imaginarias y jugar a juegos de simulación? en América hay por lo menos un animal que parece poseer una imaginación activa es asombroso que podamos empezar a entender su mundo íntimo porque ella misma nos habla de él Bambanisha es una bonobo una chimpancé enana desde que nació ha estado en contacto con el lenguaje igual que un niño pequeño ha aprendido un lenguaje simbólico cada uno de estos símbolos representa una palabra su vocabulario es tan extenso como el de un niño de dos años pero sus cuidadoras creen que su comprensión del inglés está mucho más desarrollada Bambanisha cree que en estos bosques viven criaturas inventadas por la doctora Shushevich Rumbau una de estas criaturas se llama Bunny Bunny suele dejar regalos a Bambanisha ¿te ha dejado algo Bunny? a ver qué dice Bunny te ha dejado esta nota mira Bambanisha ha cogido una nota en la cabaña como todas las notas que Sue deja en nombre de Bunny está escrita con los mismos símbolos que Bambanisha emplea la comida está escondida junto al río gracias Bunny parece que Bambanisha ha entendido la nota y no tiene problema en acercarse al río donde Bunny ha dicho que estaría esperando la comida pero ¿de verdad cree Bambanisha que hay animales imaginarios en el bosque? parece comprender algo de inglés y con certeza la comida le ha motivado creo que se lo va a beber todo tiene mucha sed tras beberse el té Bambanisha vuelve al bosque ¿estará todavía pensando en Bunny? quiere que abras el coche Liz, otra investigadora encuentra a Bambanisha mientras atraviesa el bosque ¿vemos si está Bunny ahí dentro? no, Bunny no está en el coche ¿dónde vamos a buscar a Bunny? busca a Bunny Bambanisha Bambanisha va a buscar a Bunny pero quiero que me digas dónde vas a buscar ¿dónde vas a buscar a Bunny? ¿Banny en casa? Bambanisha parece muy pensativa ¿está imaginando dónde se encuentra Bunny? si lo hace esta es la primera vez que se filma a un animal absorto en su propio mundo inventado ¿la casa? esta es nuestra casa ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer en casa? abrir eso es justo lo que tenemos que hacer Bambanisha ha llegado por fin a casa de Sue tras pasar un largo día en el bosque pensando en Bunny ¿huele bien? ¿estás contenta? ¿sí? ¿estás contenta? ¿quieres un poco? uno de los principales rasgos de nuestra conciencia es que somos conscientes de nosotros mismos sabemos que existimos ¿tienen noción estos mandriles salvajes de Kenia de su propia existencia? ¿son capaces de pensar sobre sí mismos? los mandriles vienen con frecuencia a este vertedero les encantan los espejos cuando nos miramos al espejo nos identificamos con la imagen reflejadas tal vez los mandriles hagan lo mismo atesoran los trozos de espejo ¿se reconocen en la imagen del espejo? no es probable este mandril intenta encontrar al mono del espejo el doctor Ken Martin de vida marina en Hawái coloca un espejo en el acuario de los delfines una delfín hembra llamada puna viene a mirarse lo que de verdad importa en lo que acabamos de ver es que esa delfín estaba contemplando una imagen de sí misma y sabía que era ella y no otro delfín si hubiera pensado que era otro delfín se habría mostrado más inquieta esa conducta relajada abriendo la boca es el tipo de comportamiento que tiene la gente delante de un espejo es difícil demostrar si los delfines y los chimpancés reconocen su imagen reflejada Panbanisha ha crecido rodeada de espejos pero ¿sabe si la imagen del espejo reflejada es ella misma? sin duda sabe cómo usar uno eso está bien puedes pintarte los labios huele bien te faltan los voces así te mancharás los dientes si abres tanto la boca los psicólogos prueban a poner una marca en la frente del animal cuando no está mirando entenderá Panbanisha que al tener la imagen del espejo un punto rojo también tiene ella un punto en la frente no todos los psicólogos creen que la prueba del espejo demuestra que el animal tiene conciencia de sí mismo pero debido a que Panbanisha puede comprender el lenguaje puede decirnos quién está en el espejo abre la boca mira ¿puedes decirme quién está en el espejo? sí, es Panbanisha eres tú algunos animales pueden ser conscientes también podrían ser conscientes de que hay otros animales como ellos ante el peligro las mangostas se unen para protegerse de la serpiente parecen coordinar su comportamiento se dan cuenta de lo que otras mangostas están pensando darse cuenta de lo que piensa un animal requiere un alto nivel de conciencia y sólo un animal consciente puede hacerlo la mayoría la mayoría de los científicos cree que somos la única especie que posee esta habilidad especial puesto que podemos pensar sobre lo que piensan otras personas podemos cambiar sus ideas contándoles mentiras pero la falta de honradez no es sólo humana mi hurraca era un pájaro muy curioso era un imitador extraordinario podría imitar todo tipo de cosas esta hurraca utiliza su singular habilidad para engañar a los perros una de las cosas que imitaba muy bien era la llamada de aviso de los patos del lago cuando el zorro que vivía en el jardín pasaba demasiado cerca de ellos estos lanzan un sonoro una especie de señal de alarma la hurraca aprendió a imitarlos y le divertía hacer ese sonido y ver como los perros a los que siempre engañaba se levantaban de un saldo creyendo que eran los patos y corrían al jardín para atrapar al zorro y cuando lograba engañar a los perros la hurraca se arreglaba las plumas lo que solo hacía cuando disfrutaba mucho con algo cuando la hurraca hacía eso no podías evitar unirte a la broma al ver a los perros saltar de su jergón como si estuvieran locos ¿entendía la hurraca de Miriam lo que pensaban los perros o era un truco ingenioso que había aprendido? en los bosques húmedos de Gombe en Tanzania los mandriles juegan con los chimpancés es una conducta singular porque rara vez se ve a dos especies distintas comunicándose entre sí siguiendo las reglas del juego de una y de otra ¿son conscientes quizá de lo que piensan? a menudo los animales parecen ser inteligentes y astutos pero en general se limitan a observar lo que otros animales hacen para probar que un animal podría ser consciente de lo que piensa otro animal hay que hacer un experimento ¿podría esta chimpancé Pansy tener consciencia de lo que piensa una persona? Pansy ¿qué comida quieres? Pansy Pansy usa los símbolos de un ordenador a modo de palabras para decirle a John Kelly uno de sus amaestradores lo que quiere comer Pansy mira John John mete los albaricoques en una caja pongo el albaricoque en esta caja el profesor Andy Whiten participa en su propio experimento para averiguar si Pansy puede entender lo que él piensa ¿cuál Pansy? ¿esta? bien cogemos la llave ¿cuál era? ¿cuál? ¿esta? veamos que hay dentro Pansy parece saber que Andy no sabe dónde está la comida algo bueno para comer albaricoques albaricoques buena chica buena chica ahora le toca a Andy esconder la comida lo ponemos aquí lo ponemos aquí Pansy Pansy ¿lo ves? aquí dentro bien vuelvo enseguida pero esta vez John va a ponerle las cosas más difíciles a Pansy deja las llaves en otro lugar Pansy Pansy mira aquí pongo la llave aquí Andy no sabe dónde están las llaves Pansy sabe que Andy lo ignora en vez de señalar a la caja señala a las llaves demostrando que entiende lo que Andy está pensando ¿qué hay aquí? a ver qué hay aquí Pansy no ha sido entrenada para esto parece que es una habilidad natural que tienen los chimpancés bien aquí está buena chica quizá no sea una sorpresa que Pansy y Pansy posean un tipo complejo de conciencia han crecido con personas utilizan una forma simbólica de comunicación y sobre todo sus cerebros son como los nuestros en un lugar aislado de un bosque tropical en África Central junto al cauce de un río encontramos a uno de los animales más curiosos y menos conocidos de este continente puede que incluso Bambanisha reconozca a su propia especie en la televisión es un primate un chimpancé pero no se trata de un chimpancé corriente es un bonobo una especie distinta quizá una de las más cercanas a nuestros ancestros algunos animales pueden fijar su atención otros pueden pensar con imágenes incluso algunos con palabras simples algunos animales tienen conciencia de sí mismos y los que viven en grupo pueden hasta saber lo que otros piensan pero hay un aspecto de la conciencia que sigue separando a los seres humanos de los animales la conciencia de la muerte el venado es sacrificado en la selección anual de ciervos los demás ciervos los demás ciervos se asustan por el ruido pero enseguida siguen comiendo junto a su compañero muerto nadie continuaría comiendo cerca de una persona que acaba de morir en situaciones como esta es difícil imaginarnos qué tipo de conciencia puede tener un ciervo tal vez estos animales no comprenden la muerte pero y los elefantes hay una leyenda africana que dice que los elefantes regresan a sus cementerios para llorar por sus compañeros los elefantes pasan horas tocando y oliendo los huesos y no hacen esto con los huesos de otros animales están muy callados y tranquilos no sabemos lo que les pasa por la cabeza pero es posible que compartan ese rasgo humano de tener conciencia de la muerte a lo largo de la historia la gente ha creído que la identidad de cada uno sobrevive a la muerte que continúa viva en el alma inmortal si también los animales son conscientes esto plantea alguna que otra pregunta tenemos que preguntarnos si los animales los perros los insectos las babosas tienen alma y no solo eso hay que preguntarse qué ocurre con el alma de un animal cuando muere nuestras almas van al cielo según queremos las almas de los animales van al cielo si es así todos los animales tienen alma entonces el cielo va a ser un lugar abarrotado haya o no sitio para ellos en el cielo tenemos que enfrentarnos al hecho de que algunos animales parecen tener una conciencia del mundo bastante similar a la nuestra he pasado los últimos 24 años con chimpancés y no dudo de que son seres que sienten seres conscientes que procesan lo que pasa a su alrededor de una manera muy parecida a como entendemos el mundo los humanos y si eso forma parte de lo que llamamos conciencia no me cabe duda de que los animales casi no se igualan en cuanto a su capacidad para reflexionar sobre sí mismos y sobre otros seres que están a su alrededor en esta serie hemos visto como la ciencia va descubriendo los secretos de la mente animal cuanto más se investiga mayor es nuestra comprensión los animales eran considerados máquinas estúpidas sin emociones ni conciencia ahora sabemos que son criaturas emotivas y algunos son inteligentes en las últimas décadas hemos comenzado a investigar uno de los mayores misterios del mundo la experiencia consciente de otros animales ¿en qué piensas? ¿piensas en la tele? ¿estás pensando en esa televisión ¿sí? ¿qué hacen en la tele? ¿qué ves? ¿qué ves? solo cabe preguntarse sobre lo que revelarán futuras investigaciones acerca de las criaturas que nos acompañan y ya no podemos pensar que estamos solos los animales comparten con nosotros mucho más de lo que nunca hubiéramos podido soñar ¿qué ves? ¿qué ves? Gracias por ver el video.